Seguí el camino hacia ti Te di todo mi sed Y ahora me doy cuenta Que ya es muy tarde Y pasaste y te vi Y pensé El no, no es para mí Pero te sonreí Te acercaste Me invitaste Me negué Pero la curiosidad Me atrapó y acepté Con la intención De irme muy despacio al caminar Pero me tropecé Con tu forma perfecta de besar Y entonces pasó Lo que no tenía que pasar Y te metiste en mi mente En mi espacio En mi cuerpo Y ya nada Ni nadie te puede sacar Ya es muy tarde Tal vez para la cordura Para decirte no Espérame, no estoy segura Ya es muy tarde Para ser más madura No quiero nada de ti Solo ven y ayúdame con una duda Si no me ibas a amar Si no me ibas a amar ¿Para qué me hiciste tuya? Y callaste Y te fuiste Y te hablé Pero luego otra vez Te creí no sé por qué Y de nuevo pasó Lo que no tenía que pasar Y te metiste en mi mente En mi espacio En mi cuerpo Y ya nada Ni nadie te puede sacar Ya es muy tarde Ya es muy tarde Para la cordura Para decirte no Espérame, no estoy segura Ya es muy tarde Para ser más madura No quiero nada de ti Solo ven y ayúdame con una duda No, no me respondas No es necesario Pero que esto te sirva Para ver Todo el daño que has causado Hoy es muy tarde Para la cordura Para decirte no Espérame, no, no estoy segura Ya es muy tarde Para ser más madura No quiero nada de ti Solo ven y ayúdame con una duda Si no me ibas a amar Si no me ibas a amar ¿Para qué me hiciste tuya? Si no me ibas a amar ¿Para qué me hiciste tuya? ¿Para qué me hiciste tuya? ¡Para qué me hiciste tuya? Gracias.